¡Bravo! 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 Esperamos que todo salga bien, Lagarto, ¿ah? Oye, eh... Primero, darle un beso a toda la gente linda. Es bastante emocionante, viejo, de verdad. Eh... No quiero... No quiero quebrarme, de verdad. Eh... Muy lindo, eh... Saber que... Una persona que acena a... A esta comuna. Eh... Que llegó un día con una maleta llena con sueños a querer cumplir algo acá. Y el día de hoy lo vemos reflejado en esta plaza, de verdad. Eh... El día de hoy no debería estar acá. El día de hoy es cumplir... Terminé cumplir emisiones en Radio Caracol. Pero sí quise liderar esta multa de lanza, que sé que lo vamos a conseguir. Queremos luchar por algo que es de ustedes, Miguel Ángel. Por un buque que tú comenzaste a navegar y que el día de hoy lo sacamos a flote. Eh... Y que no queremos que se hunda. Así que, importantísimo, tremendo. Me voy a dar el trabajo de ir a saludar a cada una de las personas que el día de hoy están acá. Porque, sin duda alguna, es muy lindo.